La consulta es del presidente, el mío es parte del gobierno, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, no se trata de respaldo, es mi consulta, es mi consulta, es la consulta del pueblo y vamos, vamos, vamos por la consulta. Todos los bonos se van a mantener, todos los bonos se van a mantener, el bono, el bono de desarrollo humano es el que estamos cambiándole el sistema para que se configure o se privilegie el tema del crédito del desarrollo humano. Oye, esta visita es solamente en Puerto Viejo porque el presidente viene en la tarde y tenemos que esperarle con tiempo. ¿Quién hizo a los mandavistas en la parte final de este diálogo? Bueno, yo les, primero que les agradezco infinitamente, les envío un fuerte abrazo, les recuerdo además que en nuestra, que en esta provincia está María José Fernández como coordinadora de Zonal 4. Sí, eso quería decirles, muchísimas gracias, es la mejor elección que hemos podido hacer y creo que el pueblo de Mandaví puede estar seguro y confiado, que sus derechos van a ser garantizados a través de María José Fernández. En la noche, en la noche nos fuimos al mercado, mercadaso, con María José Fernández, nos fuimos con una espectacular guata, espectacular. A mí me gusta mucho la comida, la comida manada.